En el día de hoy he decidido contratar el mejor entrenador de todo StumbleGuys Y me va a estar enseñando muchos protips y salvadas que yo antes desconocía Como subirme a sitios ocultos, hacer protips increíbles y mucho más Por cierto, he dejado varios huecos en mi lista de amigos Si quieres que te agreguen StumbleGuys y acepte tu solicitud Simplemente deja tu like en este vídeo, suscríbete y ponme por los comentarios tu nombre de StumbleGuys para que te agregues Aún así, empecemos con el vídeo Si te abrazo y me metes patada, ¿pasamos por debajo de los bloques? ¿Eso es cierto? ¿Salta? ¡Uh! ¡Sí! ¡Me sale! ¡Sí! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El casi como ahora está el título, ya en la miniatura chicos, he contratado a un entrenador Él es un niño pro que se sabe prácticamente todos los protips de todos los mapas Incluso de los nuevos Y a continuación le estaré pidiendo que me enseñe todas las salvadas de bloques Y todos los protips que él se sepa A ver si es tan bueno como dice Para comenzar vamos a empezar con un mapa nuevo El de las colchonetas Pues bueno gente, ya estamos por aquí con Valentino Valentino, ¿qué tal andas hermanito? Yo estoy bien Vale, ¿cuántos años tienes? Coméntame Tengo nueve años ¿Nueve años? Y por lo que he visto eres demasiado pro Sí Te voy a pedir consejos en el mapa de Sky Rocket Royale ¿Sabrías dármelos? Sí Vale, pues vamos allá ¡Uh! ¡Qué bonito es el mapa! Ya ni me acordaba Vale, hermano, ¿es reaparecido aquí arriba? ¿Eres tú este? ¿Puedo saltar de aquí hasta ahí? Sí Vale ¡Uh! ¡Me he caído! Valentino, ¿qué ha pasado? Me ha sacado Tío, ha sacado la partida Eso es que eres hacker, ¿eh? Voy a probar una cosa ¡Uh! Vale, vale, vale Acabo de descubrir un protip Ahora me salgo Y jugamos con el entrenador ¡Valentino! ¡Ahora sí! Te veo muy pro player Espero que seas tan bueno como dices Vale, enséñame el primer Me he vuelto a sacar Cosas misteriosas están pasando Vale, John Me saca del mapa No sé por qué Pero tengo un protip La mayor cantidad de las monedas Está en el centro Donde la rodean cuatro bolchonetas Vale, voy a ir ahí ¡No! Es que aquí hay demasiadas monedas, bro Pero aquí también si me tiran bombas Seguramente me eliminen, ¿verdad? No, porque tienes un checkpoint muy cerca ¿Sí? A ver, voy a eliminarme A ver, espérate A ver, ¿dónde sale el checkpoint? ¡No! Salgo arriba Vale, ¿qué más protips tienes, Valentino? Eh, si saltas en una colchoreta La del fondo ¿Sí? ¿En esta? Tendrás un super hit A ver ¡Ostras! ¡Que es verdad! Vale, vale, vale Creo que se puede hacer una combinación A ver, ¿intento hacer la combinación, Valentino? Sí ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Salió volando! ¡Tenía razón! Mira, mira, mira ¡Toma! A ver, ¿en esta también sirve? Sí sirve, sí sirve ¡Guau! Y hay unas que se buguean No, no sé si es esta Las que se buguean Sí, hay algunas Como que se te buguea el personaje Y te salta para arriba y para abajo todo el rato Vale, creo que es esta Atento, Valentino Si me funciona Habrá funcionado tu protip ¡En efecto! ¡Te buguea! Y esta, tío ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado la combinación, bro! ¡Ha funcionado la combinación que me dijiste! ¡Míralo! ¡Toma! Y llego hasta aquí Y let's go Básicamente esta es la mejor ruta Para este mapa Para desplazarte súper rápido Vamos a por el siguiente mapa, amigo Te voy a enseñar la salvada lateral Nos hemos metido en Blood Dust legendario, amigo El protip es lanzar un emote de caca ¡Ay! ¿Cómo que un emote de caca y se cae? John, ¿te has equipado el emote de la caca? Sí, me lo he equipado Pero no entiendo ¿Qué utilidad tiene este emote, amigo? El emote te dará más fuerte para la salvada A ver Ahí les voy Pero si no lo has hecho A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y cómo se hace la salvada, bro? Que esto sí que no lo sé hacer Te lo prometo Vale, ahora mejor te voy a enseñar el protip de trastasar la pared Vale Ese a mí me sale, pero muy pocas veces, ¿eh? Es complicado, en verdad Aquí no se puede hacer, ¿o sí? ¡No, no le sale! Hazte una salvada, hazte una salvada Pero a ver, a ver, a ver cómo se la hace Con el emote de la caca ¡What the fuck! Te hago el emote por ti No, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale ¿Lo de la banana me sabrías enseñarlo? Sí Tienes que tirar la banana ¡No, no me sale nunca! Tienes que tirar la banana Y justo cuando te vas a tocar Tienes que presionar el desalzado Vale, a ver, hazlo, hazlo, hazlo ¿Puedes saltar doble bloque? ¡No! No le sale, a ver, amigo, ven aquí ¡No! No pasa nada, entrenador Dejad vuestro like si le damos otra oportunidad ¿Ya? ¡Sí, señor! Vamos a darle otra A ver, a ver, a ver, bro Me acabas de decir una cosa ¿Te abrazo? Sí Si te abrazo y me metes patada ¿Pasamos por debajo de los bloques? ¿Eso es cierto? ¡No, no te he abrazado, perdón! Te abrazo ahora ¡No, no, no, no ha funcionado! ¿Pero eso funciona de normal? Sí A ver, eh, ponte aquí Salta ¡Funciona ese proti! Vale, entrenador ¿Qué más? ¿Atravesar los bloques? A ver, hazte una salvada Para enseñarme Ah, no, vale La de la banana La de la banana A ver, a ver cómo lo hace, chicos ¡Dios! Pedazo de salto Vale, ven conmigo Te subo, te subo Vale, ahora las salvadas Eso sí que nos interesa a todos, amigo ¡Vale! Le ha funcionado el plátano ¡Hace una salvada! ¡Hace una salvada! ¡Se la hace! Es mi momento Es mi momento Ahora tengo que hacérmela yo Ahora tengo que hacérmela yo Vienen los complicados, amigo Tócate aquí y pega baile ¿Cómo? No tengo el baile, crack No tengo el baile Me he quedado aquí Encerrado Pero es buen truco La de saltar en los pinchos Y hacer un baile Y siempre saldrás hacia adelante ¡Pero bueno! Valentino ¿Por qué me metes en el mapa De los temples? ¿Qué protips hay aquí Que no me sepa? Te voy a enseñar Un protip de atravesar Y cómo subirte Al pilar de arriba No, 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 no ¿Por qué has tirado yo un plátano? ¿Tiene algo que ver con el plátano? Vale, vale, vale Voy para allí, eh Voy para allí Tú me dirás El primer protip de atravesar No ha funcionado A ver Va de nuevo ¿Y dónde estás? Estoy aquí abajo ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? A ver, voy a intentarlo ¿Pero cómo? ¿Dónde hay que saltar? ¿Hay que hacer algo? Justo En la pared ¿Pero ese protip sirve de algo? Para esconder ¡Es un buen escondite! Lolazo Pero hay que hacerlo en la esquinita A ver No me sale Es que mi personaje es enorme, tío ¿Desde dónde tengo que saltar? ¿Desde la esquinita? A ver, vuelvo a hacerlo ¡Pero le sale siempre! Vale, ven A ver, a ver Dime el siguiente Dime el siguiente Que este no me sale ¡Siguiente protip, chavales! A ver qué nos dice el entrenador ¿Aquí? Vale, tira una banana ¿Y ahora qué? A ver, hay que tirar allí una banana Saltar allí Cuando esté la banana ¿Y qué ocurrirá? No me digas que te subes ¡Oh! ¡Ya sé lo que vas a hacer! No me lo creo Si eso funciona Serás el mejor entrenador Hasta la fecha, eh Vamos a verle ¿Vale? Coloca la banana ¡No! ¡Holo! Vale, inténtalo de nuevo ¡Dios! ¿Dónde estás? ¡Se ha subido! ¡Se ha subido! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Que no lo he visto! ¡No! ¡No! Chavales, mirad ¿Dónde está subido? ¿Te veis ahí arriba? ¡Pedazo de proti! ¡Te doy un 10 de 10! ¡Baja, baja, baja! A ver ¿Y sabes alguno más en este mapa? Sí, mira, a ver Voy por ahí ¿Pero por ahí qué hay? Aquí puede saltar ¡No! 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 ¡Qué bueno! Ese no me lo sabía también Aunque no tiene mucho sentido Venir por aquí Pero está bueno A ver, entrenador, espérame ¡Ahora! ¡Lolazo! ¿Funciona? A ver, ¿qué más? Que puedes atravesar eso ¿Cómo? Con la patada Justo cuando te va a golpear Todas patadas Vale, a ver ¿Lo va a intentar? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Oh! ¡He atravesado un poco la pared! ¿Alguno más que te sepas, Valentino? Sí Un proti barra escondite Barra lo que tú quieras Es aquí en la meta Aparte de el proti Te pasar la roca por el lado Mira, ver aquí ¡Vale! No me lo creo Nunca me he subido ahí arriba Es mi sueño Conseguirlo, chavales Nunca he conseguido entrar aquí arriba ¡Salta! 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 ¡Hola! Primero vez que consigo entrar aquí dentro, chicos Estoy dentro de la meta Mira, usamos el emoji de la caca ¿Puedo salir de aquí? No puedo, ¿no? No Espera, ¿y si me tiro por aquí? Tampoco puedo ¡Entro a la meta sin querer! Me estoy quedando loco Con las cosas que se sabe este entrenador Ahora vamos al mapa de StambleCon El primer proti es de subirte en un tronco Subirte aquí Ir aquí Luego ir aquí Luego ir aquí ¡Oh! Pegar Vale Pegar aquí Pegar patada y demás Ah, vale ¿Y de aquí puedo subirme a este? ¡No! No lo he conseguido Casi, casi lo consigo Hasta aquí arriba Me freno aquí Me ha funcionado, me ha funcionado, me ha funcionado Pero me he caído Vale, y de aquí saltamos a este ¡Pam! Y mira, tú te sabes este entrenador Atento, ¿eh? Saltas hacia afuera Te dejas caer Y por aquí ¡Pum! Patada Llegas Y aquí puedes hacer así Y vas con un poco de impulso Y vas más rápido ¡Sí! Vale Dime más ¿Qué más? Subirte en un tronco ¿Puedes? ¡Lol! Vale, ese es buenísimo A ver, voy a dejarme caer, chicos Me dejo caer por aquí ¡No! Lo he atravesado ¿Pero qué? Solo se pone en este lado de aquí Para toda la gente que está viendo el vídeo Que no se supiese ese escondite Es muy bueno Yo me lo sabías más Lo descubrí hace tiempo Pero está buenardo, amigo Y hay que subirse por aquí Salto aquí Y me freno aquí en el tronco Y estamos en esta zonita de aquí En el tronco subidos ¿Dónde estás, amigo? Vale, bro Y mira este, mira este Llegamos de aquí a aquí De aquí a aquí Frenamos Y aquí ya llegamos hasta el final Es bueno, ¿eh? Es bueno el entrenador Y en la final No entres, no entres ¿Sabes que se puede ir por aquí? Sí ¡Ah! Me tira para el lobby Vale, Valentino A continuación Quiero que me enseñes un protip Que me tiene la cabeza loca Para empezar Vamos a intentar pasarnos el mapa Ven conmigo Quiero subirme encima de estos dos edificios Ya que nunca he conseguido hacerlo Tienes que dejar Que te jugan Llegar Eh, cuando estés a punto de llegar Pegas patadas ¿Pero estás ya arriba? No, no Me caí ¡Ah! Cuando esté a punto de llegar ¡Hola! Casi llegamos, bro Yo te sigo, ¿eh? Hay que Hay que Chavales, para los que no sepáis Hacer este protip ¡Oh! He llegado por primera vez He llegado por primera vez De arriba del edificio Eres el mejor entrenador ¡Guau! Y desde aquí se ve todo Se ven los ovnis Se ve todo Estamos encima del edificio Vale Chavales Explicación rápida De cómo hacer ese protip Y subirse ahí arriba Te quedas aquí Justamente donde yo estoy Y cuando viene el ovni Andas hacia adelante Para seguir su trayectoria Andas hacia adelante Sigues su trayectoria Y él te impulsará Hacia arriba Meterás un esto Y una patada Y llegas ¿Has llegado? Sí Vale, chavales Recordad Seguid la trayectoria del ovni El ovni va a ir hacia allí Así que vosotros movís el joystick Hacia adelante Metéis patada ¡Y llegamos! ¡Perfecto! Doble salto y patada Pero ahora vamos a por el mejor Dime, dime, dime Uy, me he caído ¡Ojo! Que sí que funciona Pero mirad cómo va mi personaje ¿Habéis visto esto? ¿Qué? Y va inclinado constantemente Funciona Funciona, Valentino ¿Era ese? Otro escondite Que seguro que ya sabes A ver Me dejo caer Ah, vale Ya sé cuál dices Este es buenísimo Es buenísimo Es escondite A ver si me sale esta vez Voy a quedarme ahí contigo Abrázame Voy a aparecer en el principio Sí Estoy en el mejor escondite Del mapa Siempre veo a gente Que hace ese truco Que es meterse dentro de la meta No sé si tú sabrás hacerlo Sí, pero es súper complicado hacerlo Una cosa que no sabías Es que ahí hay suelo Si yo tengo una banana ¿Dónde? ¿Dónde hay suelo? ¡Oh! ¿Lo veis? La banana está flotando Y si salto yo hacia allí Vale, te caes Te caes Pero hay un suelo ¿Se ha quedado ahí la banana? No entiendo nada Miradla La banana flotante, chicos Para finalizar Le he pedido que me enseñe El Summit Trick Es Yo diría que El único protip de todo Están belgais Que pasan los años Y aún no me sale Así que a ver Si sabe explicármelo Vale Te voy a enseñar Cómo hacer el Summit Trick Fácilmente Eso es lo que yo quiero saber A ver, coméntame Va por el lado ¿Qué? No entiendo Ah, vale Pero ese es tu truco Para hacer el Summit Trick Pero ahí pierdes mucho tiempo, ¿no? Fácil A ver, a ver, a ver Hazlo, hazlo, hazlo Te dejo, te dejo, te dejo Hazlo, hazlo ¡Eh! Bro, pero ¿no es más fácil Empezar desde arriba haciéndolo? No Bueno, a ver si le sale Voy a expectarle desde aquí A ver si con ese truco Funciona el Summit Trick Trabales, de normal Hay que saltar en este copo De aquí Solo que a mí nunca me sale En este copo justo Donde voy a hacer ahora un baile En este copo de aquí Es donde hay que saltar Literalmente Como lo acaba de hacer él Como lo acaba de hacer él Y le sale Le sale el Sammy Le salió el Sammy Trick, amigos Vale ¿Te ha salido de nuevo? Doble Doble Vale, Valentino Dime qué tengo que hacer Tienes que justo rebotear Sí, me sale ¡No! He pegado un salto muy largo Haré los intentos Que hagan falta Hasta conseguirlo Te expecteo A ver cómo lo haces Voy a intentar ver cómo lo hace él Para poder hacerlo yo Vamos a ver si le sale ¿Le sale? No le sale Vale, voy a intentarlo yo ahora Nah, es imposible este truco Vamos a intentar hacerlo De la manera fácil Que nos ha dicho A ver Hay que subirse por aquí Frenamos Ahora hacemos un doble salto aquí Nos frenamos Este es el truco fácil de hacerlo ¡Eh! ¡Funciona! ¡Pero no llego hasta allí! Último protip ¿Se puede subir a la montaña O no se puede ya? Sí, pero ven hacia aquí atrás ¡Oh! ¡No! ¡Mira, me sale! ¡Se ha metido debajo! Tienes que quedarte quieto Y pegar patada Vale, me quedo quieto No, me estás abrazando, ¿no? No A ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Me ha metido adentro! Vale, ¿y ahora meto otra patada? ¿O qué hago? No, no Aquí, pues ya puedes avanzar ¡Lol! ¡Estamos debajo del mapa! Mira, ven un momento Te voy a enseñar otro protip ¿Voy? A ver, dime Mira, no, no, no Te lo has pasado Ah, vale, ya sé A ver ¡Hola! Vale, aquí coges potencia Este nunca me ha salido a mí A ver, voy a intentarlo Y si no te sale ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Pero me caí! Mira, y si no te sale Pegas doble salto justo en este copo de nieve Y empiezas a saltar a full Y conseguirás un poco en el curso Vale Y ahora otro que quiero hacer, bro Siempre me he preguntado Si alguien sabe hacer Lo de saltar encima de estos rebotadores Así de espaldas ¿Sabes? De uno a otro ¿Sabes lo que te digo? ¿Lo has hecho? ¿Dónde estás? ¿Aquí arriba? ¡Pero mira que lo está haciendo! ¡Justo eso! ¡Quería saber hacer! ¡Miradle! Va de un rebotador a otro ¿Cómo lo hacéis, bro? Salto normal Y luego saldas otra vez Vale, chicos Lo he entendido Me he pasado el mapa Rebotando No me ha salido ¿Pero cómo haces? ¿Haces un doble salto Cuando llegas arriba? ¡Me ha salido! ¡Ay! ¡Me ha salido por primera vez! Hay que hacer un doble salto Ahora lo entiendo, amigo Vale, atento, ¿eh? ¿Atences? ¿Me sale? Casi, 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 casi Bueno, la idea está ahí Me ha gustado la idea Así que, Valentino Con esto concluimos el vídeo El entrenador Muchísimas gracias Por haber sido mi entrenador, hermanito Así que, bueno, gente Hasta aquí este vídeo Entrenadores La verdad que me ha encantado Y he aprendido varias cosas nuevas Que no tenía ni idea Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal ¡Adiós! ¡Adiós!